Música Ella preguntó con una tranquilidad, como si yo no había participado nunca en nada, ¿no? Música Música Después vino al pueblo y andaba en el pueblo, tiene su abuela y su hermano. Y no sé qué pasó, su hermano la echó de la casa y así la conocí yo, que andaba en casa en casa. Pero hay que tener ganas para matar a un hombre viejo, así hay que tener, no sé, yo pienso que... que no se siente nada, es como matar a un animal. Música 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 Música